Buenas, ¿qué pasa familia? Aquí en otro pedazo de capítulo de Star Wars Lego. Aquí empezamos, episodio 6 de la película. Claro que estoy preocupado y tú también te verías. Lando, Calrissian y el pobre Chubata no regresaron de este lugar espantoso. No estés tan seguro. Bueno familia, comentaros, comentaros, que el 8, domingo 3, 8 de mayo, tenemos un directo, ¿vale? De algo especial de Star Wars, ¿vale? No es de Lego, o sí, no lo sé, es aquí en Londres, donde yo vivo en Inglaterra, al sur. Hay una convención, bueno, tendremos un par de ellas este mes, por lo menos, de convención de Star Wars, ¿vale? Así que demos un directo para lo que veáis. También tenemos camiseta nueva de YouTube, ¿vale? Nuestra propia hecha, pedida, para el evento. Y bueno, será en español, por supuesto, el evento. Y bueno, espero que os guste, ¿vale? Lo recordaré en otros episodios antes, para que os acordéis. Dejaré un recordatorio en YouTube y esa cosita. Bueno, empezamos con el juego. Vamos por aquí. Bueno, pensándolo bien, seguro que Lando y Chewbacca se las apañan. Tal vez deberíamos... Vale, tampoco te lo tomes como algo personal. Dice que esto es como una especie de personaje. Vamos a ir con el caso R2-T2. Parece que es hora de que te encuentras, R2-T2. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Ya, la verdad es que sí, que se parece a un botón. Bueno, veis, toda una tienda de aquí, también de cerca de mi pueblo. ¿Vale? Está guapo. ¿Vale? Y más cositas que íbamos enseñando. Parece que aquí no hay nadie. ¡Pedazo de timbre! ¡Pedazo de timbre! Mira que yo. Con la nave. Sí. Deja de quejarte. ¡Quejó la nave! ¡Vame! 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 ¡Sigue a ver el passagerio, Chewbacca! Deja que te entregue a Jabba. ¿Qué? ¿Nos descubrimos o buscamos una ruta más discrita? Eh... Yo creo que es mejor... Dígame que lleve a este Wookie y enseguida estoy contigo. Ah, que nada. No lo digo. Tenemos que apagar esa porta. No, 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 no. No te dejes, Chihui. No te pienso que tome peligrosas. Así que cállate. No te dejes, Chihui. No te dejes. No lo tiene. Es el único guardia al que le queda bien una capa. Voy a recarcer algo seguramente. Buena. Buena. Tiramos de la palanca y cae un ascensor. Tiramos de la palanca y cae un ascensor. ¡Algo! ¡Ay, ¡Pacia! ¡Ah! ¡Ya, perpina! ¡Una! ¡Vamos! ¿Cómo te va? Un bloque carcelario. No es para ti, felpudo con patas. Mientras estén esos guardias, no podremos cruzar la puerta. Qué bueno. ¿Qué pasa? ¿Aquí no saben lo que es un candado y una llave? Me pregunto cómo funciona esta puerta. Gracias, cazarecompensas misterioso. ¡Soy vi, guaca! ¡Soy vi, guaca! ¡Soy vi, guaca! Eh... Algo de nuevo. Tenemos que abrir la puerta, los dos a la vez. ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. es y 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 la merienda vamos y y y y y y y y nos veremos en la flota y 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 la otra de la que habló leia leia es mi hermana ah la eficacia te es muy útil vamos herreros tenemos que volver a la flota tienes razón herreros aquí ya no pintamos nada volvamos al punto de encuentro y 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 Gracias.